El Hayat Sibarows Hall, all inclusive, situado en Montego de Grande y ofrece un restaurante y una piscina al aire libre. Este complejo también cuenta con conexión wifi gratuita. Los alojamientos cuentan con aire acondicionado y baño privado con ducha y bañera de hidromasaje. Los ocho restaurantes del establecimiento sirven un bufete internacional, comida italiana, comida asiática de tipo fusión, parrilladas de marisco, comida brasileña y gran variedad de sándwiches y helados. También hay cuatro bares, entre los que se incluyen un piano bar, un bar dentro de la piscina, un bar de deportes y un bar en la azotea. El Hayat Sibarows Hall, all inclusive, cuenta con una pista de tenis y un centro de fitness. El alojamiento alberga instalaciones para practicar deportes acuáticos. El establecimiento tiene aparcamiento gratuito y organiza actividades diarias para niños y adolescentes de entre 3 y 16 años, como ecoaventuras y actividades en la playa y la piscina. También ofrece animación por la noche, mostrador de información turística y servicio de conserjería. El complejo está a 10 kilómetros del aeropuerto de Montego de Grande EI. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.